Yo llevo la doble vía de quien se muerde la lengua Yo llevo la doble vía de quien se muerde la lengua Cantando mi javonía, al mundo pa' que me entienda Cantando mi javonía, al mundo pa' que me entienda Me llame de un putuquita porque lo saben no perder Me llame de un putuquita porque lo saben no perder Y porque no necesito, a nadie pongo bien Me llame de un putuquita porque lo saben no perder Yo llevo la doble vía de quien se muerde la lengua Yo llevo la doble vía de quien se muerde la lengua Yo llevo la doble vía de quien se muerde la lengua Yo llevo la doble vía de quien se muerde la lengua Yo llevo la doble vía de quien se muerde la lengua Yo llevo la doble vía de quien se muerde la lengua de sufrida y la visita y nada, perdona yo no soy tuya, hay que darme, déjame, pa' qué, perdona yo no soy tuya, hay que darme, déjame, pa' qué, ha dicho que ha cambiado una de clase en cada detalle, ha dicho que ha cambiado una de clase en cada detalle, tú que te llamas, hola, por la mañana, y que la mañana me voy a ir, te llamas, hola, por la mañana, y que la mañana me voy a ir, te llamas, hola, por la mañana, y que la mañana me voy a ir, pero es cierto que no viviene te invina todo lo soy dinero todas las cosas son mensuales Gracias.